El hombre que había sido señalado de robarse un niño el pasado viernes 26 de octubre asegura que todo fue un malentendido. Su esposa sostiene que ella no lo acusó. Este hombre fue señalado a través de una falsa llamada de raptar a un menor de edad. Luego de un operativo en la vía Cali-Jamundí, la policía recuperó al niño y estableció que efectivamente el sospechoso era su padre. Me esposaron, me tiraron, me esposaron y ya cuando estaba esposado llega un agente civil y me pega con la cacha del revólver en la nuca. Pero el niño tuvo que observar todo eso, fuera de eso que me lo expusieron ante las redes, ante la gente. Para David, lo que le ocurrió afectó de gran manera a él y a su familia. Las acusaciones han causado incluso agresiones físicas. Yo llegué allá a la oficina, yo dije ¿qué es lo que está pasando? Entonces me paró un mayor y me dijo, señora cálmese, primero ¿quién es usted? Y segundo, llamó la mamá del niño a decir que el niño estaba secuestrado. Pues a mí se me llenó más la copa y saqué el registro del niño de mi billetera, que siempre lo cargo, ande o no con el niño. Saqué el registro del niño, saqué mi cédula y le mostré al mayor y le dije la única mamá que tiene niño soy yo. La madre del menor indicó que no fue ella quien realizó el reporte a los uninformados, como se indicó inicialmente en medios de comunicación.